El camino tan cruento a la cruz recorrerá Para así mis pecados la dar En la cruz, en la cruz mis pecados clavó Cuanto quiso por mí padecer Con angustia la cruz fue el benigno Jesús Y en su cuerpo mis culpas llegó Él es todo, ternura y amor para mí Mi alma impura, su sangre lavó Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé Mi pecado en la cruz el clavó En la cruz, en la cruz mis pecados clavó Cuanto quiso por mí padecer Con angustia la cruz fue el benigno Jesús Y en su cuerpo mis culpas llevó Me atendré al maestro, jamás dejaré El sendero que el mismo trazó Y mis labios y mi alma alzarán su canción Pues en todas mis culpas quitó En la cruz, en la cruz mis pecados clavó Cuanto quiso por mí padecer Con angustia la cruz fue el benigno Jesús Y en su cuerpo mis culpas llevó En la cruz